Lo han vuelto a hacer. Hoy el segundo premio del sorteo del niño ha rozado la región. El Perolo ha vendido un décimo de este número. El 8, el 9, el 6, el 0, el 3, 89.603. Bueno, no ha sido ese número, ha sido el 72.289 que ha otorgado 75.000 euros a un afortunado que lo compró en esta administración de San Pedro del Pinatal. Sabemos que el afortunado reside en la comunidad. 9. 9. Ahora sí, el primer premio se ha repartido íntegramente en la administración número 1 de la escala en Gerona. Han vendido las 40 series del 89.603. En total se han repartido 80 millones de euros, todos ellos en Ventanilla. Es la primera vez que esta oficina ha dado un primer premio desde que abrió sus puertas hace 30 años. Sí, sí. Me quitaban los ministros.